No solamente hay poetas de Frontino, vienen también declamadores que nos van a llevar ese mensaje bello de las palabras. Entonces, esperamos por ustedes aquí, vamos a disponer la silletería para que se sienten y disfruten de este evento cultural tan importante. Todo con el auspicio de la Alcaldía Municipal de Frontino, comprometida con los frontineños. Gracias. 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 Bueno, les contaba, está haciendo mucho solecito, pero bueno, en la sombrita, bajo la sombra de los árboles, en los muritos, cada uno tendrá su manera de escuchar este recital y participar de él. La programación para este domingo 26 de junio. A esta hora, entonces, el recital bajo el éxtasis de junio. Aquí en el parque de junio. Aquí en el parque principal de junio. Voy a leer los poetas que han participado durante este fin de semana en este encuentro de poetas frontineños. La poeta Hermilda Echavarría, el poeta Samuel Ruiz Villa, la poeta Marta Escobar, Tomás Ochoa, Tatiana Suárez Vázquez, Ángela Penago López, la poeta Londoño, Hernando Toro Urrego, Tomás Ochoa, la poeta María Alejandra, el poeta Carlos Mario Londoño, Gloria Elejal de Correa, poeta Aurelio Rodríguez, Gloria Cecilia López, poeta Rodrigo Betancourt, Antonio Betancourt, la poeta Georgina Cuartas, Iván Graciano Morelo, John Toro Villa, la poeta Marcela Góez, a las tres y treinta de la tarde tendremos programación de los poetas y del décimo encuentro de poetas frontineños, a las siete y treinta de esta noche estará el encuentro en Manguruma, recital tras el murmurio de las hojas. invitan a la administración municipal, unidos por frontino, progreso garantizado, el centro cultural Gabriela Huay de Vélez, la corporación cultural frontino siglo XXI, organiza el centro cultural. entonces estamos quedando listos para iniciar este recital, creo Carlos que debemos pasar unas sillas para esta otra carpa para que la gente también esté aquí un poco más cerca. Para iniciar este recital, creo Carlos que debemos pasar unas sillas para esta otra carpa para que la gente también esté aquí un poco más cerca. para iniciar este recital, creo que debemos pasar unas sillas para esta otra carpa de la gente también esté aquí un poco más cerca. Gracias. Gracias. Hola, sí, sonido, dos. Se le falta volumen, falta un poquito de volumen para este. Hola, 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 sí, hola, por ahí, perfecto. Sí, bueno, de parte de Telegasílica le avisamos a la gente que por favor no pasen por esa parte para no interrumpir la señal al canal. Muchísimas gracias y esperamos que entiendan este mensaje. Amigos frontineños, bienvenidos al tercer recital bajo el éxtasis de junio, décimo encuentro de poetas frontineños. Agradecemos y damos la bienvenida a los poetas declamadores invitados del primer recital. Hermilda Chavarría, Samuel Ernesto Ruiz Villa, Marta Escobar, Tomás Ochoa, Ángela Penagos, Hernando Toro Urrego, María Alejandra, Aurelio Rodríguez, Gloria Cecilia López, Rodrigo Betancur Carvajal, Antonio Betancur, Georgina Cuartas, Georgina Cuartas, Iván Graciano, John Toro Villa, Edgar Montoya, Marcela Góez e Hildebrando Ferraro. Le estamos invitando a todos a disfrutar de este recital de poesía y declamación, el cual está engalanado por grandes poetas y declamadores de la región y de municipios vecinos. Le doy la bienvenida a mi compañera hoy aquí en la moderación, doña Marina Cano, muy buenos días y damos inicio. Poetiza María Hermilda Chavarría Londoño, nació en San Andrés de Cuerquia, es docente, escritora, poeta y compositora. Pertenece al taller literario Magia del Verso, integrante del Consejo Directivo de Mujeres Poetas de Antioquia, del Movimiento Poeta del Mundo y presidenta del Centro Literario Antioquia, ha publicado el libro Veleros en el Viento, Dorado Ojo del Comienzo, Oscura Paciencia del Fin. Buenas tardes. Qué alegría poder compartir con toda la gente de Frontino este evento de la palabra y encontrarnos con gente tan receptiva que no le tiene miedo al calor para poder escucharnos en esta tarde en que venimos trasegando caminos para encontrarnos con ustedes y abrazarnos en la palabra, en la poesía. Bienvenidos y muchas gracias por escucharnos. En este día de Corpus Christi, quiero empezar con un poema a Dios, que es el dueño de nuestras palabras y de nuestro ser. Tiernas miradas. Jesús amado de mirar profundo, ¿cómo embriagas mi alma al contemplarte? ¿Cómo puedo dejar de idolatrarte si al mirarte mi verso es más fecundo? Siempre me abres los brazos cuando llego y tus ojos los cierras cuando hincado a tus plantas mi pecho atormentado implora en su dolor, le des sosiego. No dejes de mirarme, te lo pido, y consuela mi pecho que rendido una plegaria eleva en tu loor. Déjame contemplarte, amigo mío, para que mi vivir sea cual río que pinta el campo de luz y de color. José Santos Chocano, un poeta peruano, ha sido invitado esta tarde a este gran parque de Frontino con su poema Nostalgia. Hace ya diez años que recorro el mundo. He vivido poco, me he cansado mucho. Quien vive deprisa no vive de veras. Quien no echa raíces no puede dar fruto. Ser río que corre, ser nube que pasa, sin dejar recuerdos ni rastro ninguno. Es triste y más triste para quien se siente nube en lo elevado, río en lo profundo. Quisiera ser árbol, mejor que ser ave. Quisiera ser leño, mejor que ser humo. Y al viaje que cansa, prefiero el terruño, la ciudad nativa con sus campanarios. Arcaicos balcones, portales vetustos y calles estrechas como si las casas tampoco quisieran separarse mucho. Estoy en la orilla de un sendero abrupto, miro la serpiente de la carretera que en cada montaña da vueltas a un nudo. Entonces, comprendo que el camino es largo, que el terreno es brusco, que la cuesta es ardua, que el sendero es mustio. Señor, ya me canso de viajar, ya siento nostalgia, ya ansío descansar muy junto a los míos. Todos rodearán mi asiento para que les cuente mis penas y triunfos. Y yo, a manera de que recorriera un álbum de cromos, contaré con gusto las mil y una noches de mis aventuras. Y acabaré en esta frase de infortunio, he vivido poco, me he cansado mucho. De Porfirio Barbajacó, poeta santarrosano, quien estuvo en alguna oportunidad también en Frontino. Y que nosotros debemos recordar en todos los recitales poéticos, porque es uno de nuestros poetas más grandes que tenemos en Antioquia. También con Epifanio Mejía y otros poetas. Canción de la vida profunda. Hay días en que somos tan móviles, tan móviles, como las leves brinzas al viento y al azar. Tal vez bajo otro cielo la gloria no sonría. La vida es clara, hundívaga y abierta como un mar. Y hay días en que somos tan fértiles, tan fértiles, como en abril el campo que tiembla de pasión. Bajo el influjo próvido de espirituales lluvias, el alma está brotando floresta de ilusión. Y hay días en que somos tan sórdidos, tan sórdidos, como la entraña oscura de oscuro pedernal. La noche nos sorprende con sus profusas lámparas en rútilas monedas, tazando el bien y el mal. Y hay días en que somos tan plácidos, tan plácidos, niñez en el crepúsculo, laguna de zafir. Que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza y hasta las propias penas nos hacen sonreír. Y hay días en que somos tan lúbricos, tan lúbricos, que nos depara en vano su carne. La mujer, tras diseñir un talle y acariciar un seno, la redondez de un fruto nos vuelve a estremecer. Y hay días en que somos tan lúgubres, tan lúgubres, como en las noches lúgubres, el llanto del pinar. El alma gime entonces bajo el dolor del mundo y acaso ni Dios mismo nos puede consolar. Mas hay también, oh tierra, un día, un día, un día, un día en que levamos anclas para jamás volver. Un día en que discurren vientos ineluctables, un día en que ya nada nos puede retener. Muchas gracias. Muy bien, estamos en el tercer recital de poetas frontineños, bajo el éxtasis de junio, décimo encuentro. Declamadora Marta Escobar, nacida en Bello, Antioquia, pertenece al encuentro de declamadores antioqueños, coordinadora del grupo cultural La Tertulia, Puerto Berrío, desde el año 2004. Ha realizado talleres de poesía en diferentes municipios de Colombia. Participación activa en el encuentro de mujeres poetas que se realiza cada año en la ciudad de Medellín. Primer puesto, concurso de declamadores Instituto Parroquial Jesús de la Buena Esperanza, Bello, Antioquia, 1967-1968. Segundo puesto, concurso de declamadores del Instituto Parroquial Jesús de la Buena Esperanza, Bello, Antioquia, 1969. Primer puesto, concurso de declamación Bello, Antioquia, 1971. Segundo puesto como declamador en el concurso nacional de declamación y poesía inédita, realizado en el municipio de Titiribí, el 5 de junio del 2010. Este poema es del poeta Daniel Díaz, mujer indígena. He tendido sobre los hilos de la noche un árbol que sabe a pan, a coca y a maíz. Mis dientes cantan el brillo de los astros y el agua se fermenta en mi boca para embriagar a mis amados. De mi pecho se amamantan mis hijos porque soy hecha de barro y amasijo, leche memorial de Pachamama. A mi espalda mis hijos son el carcaj de la esperanza. Mi vestido es piel del sol y mis cabellos rayos de luna y espesura donde se pierde la selva. Silencio emana de mi boca porque el cosmos de mis ancestros habla por mis ojos. Mis ojos, mis ojos, laguna donde ofrendaron sacrificios y metales preciosos. De ellos brotan ahora estos ríos impetuosos. Sangre de mis guerreros, pirámides que unieron la tierra con el cielo. Mis ojos, mi palabra es canto de las piedras que piso. De las semillas que siembro y de los colores que tejo. Mi nombre es de maíz y es de viento, esencia de araucaria, flor de ajelarre, montaña de la luna. Origen del fuego es mi nombre, fruto de la voluntad. Estrella de las miradas que se remontan al pasado y construyen el futuro hacia donde vamos avianzando el amor. Mi nombre es agua a la que retornamos, noche de todos los tiempos. Este poema es mío, lo titulé, Si el puente monumental hablara. El río Magdalena, sonámbulo sobreviviente de la pesadilla sembrada de lamentos. No logra fugarse de este infierno donde se enreda el hilo y se truncan los caminos. Si el puente monumental hablara, una cadena de suplicios, mutilación y sangre permea las aguas donde navega la voz y lengua. Tantos nombres desteñidos entre la tumba líquida. La memoria cosecha de vértigos contra el paredón, sometida al miedo, se amalgama, se ahoga, se riega en desvaríos y prolonga su agonía. La historia fuera, fuera borda, se acomoda, se acomete, se dobla y desdobla. Colombia, lenta, encuerda, mientras el río enardecido llora y se desborda. Del poeta Hernán Tello, el barco. ¿En qué arenal del río encalló el barco? ¿En qué playón cayó su arboladura? ¿En qué muelle de olvido se detuvo, vencido, sin timonel, sin su gobernalle? Vengan, vengan todos a ver cómo se muere un barco en este río. Vengan a verlo atado de su argolla como una res a la estaca de su matadero. Vengan a ver su costillar derrumbe, derrumbado como un enorme pez jadeando en la arena. Escuchen, como crujen uno a uno sus huesos en el boqueo de sus agonías. Escuchen, como gimen las voces de su viento oxidado, podrido entre los escombros de su camarote. Vengan a ver la piel agrietada de su vientre. Sus heridas donde ya no reposan ni las lunas de enero, ni los soles de agosto, ni las lluvias de octubre en su cubierta. Vengan, vengan a ver cómo se muere un barco en este río. Vengan a ver al que vio con asombro los destellos flamígeros de los bagres en celo. Al que escuchó el canto de amor del manatí. Y los fragores de luna plateada de la subienda de los bocachicos. Vengan, vengan todos a ver cómo se muere un barco en este río. Y un río que se muere con él. Porque el prestigio de un barco es navegar su río. O dormirse dignamente en su lecho de arena con saunaufragio a cuestas. Y este barco se muere sin su río. Y el río, el río que se muere con él. Vengan, vengan todos a ver cómo se muere el río de este barco. Poeta Tomás Ochoa es abogado, integrante del taller Aluna y ha participado en varios encuentros de poetas frontineños. Sus escritos son historias sencillas. Y de su libro inédito, La tienda de Zulma, escribió Carlos Alberto Díaz. Las historias de Tomás Ochoa no son un simple jardín, sino un inmenso rosal de palabras llenas de humor, imaginación y merecedora de los más grandes elogios. Hacia el país de lo desconocido avanzo, lento pasajero de las sombras. Buenos días. Esto es una historia dedicada a todas las mamás, ya que acabamos de pasar pues el Día de la Madre. No me contradiga. Las mamás habitan el territorio de lo incomprensible. Adoran el jabón horrible que le regalaste cuando estabas en kinder, pero nunca se pusieron el vestido que te costó una fortuna. Si llegaste tardísimo, curiosamente no te dirigen la palabra. Eso sí, no faltan las miradas de reojo y las murmuraciones por lo bajo. Pero si dejaste las medias mal puestas, te matan a cantaleta con un sermón sobre el orden y el aseo, más largo que las siete palabras. Cuando están de verdad enfermas al borde de la clínica, no le cuentan a nadie y te provoca matarlas por descuidadas. Pero si les da una gripa, te la dedican y aprovechan para recordarte lo desconsiderado que eres, lo tarde que llegas y las pocas veces que te mantienes en la casa. Todo el tiempo te quieren reorganizar la vida y opinan sobre todo lo tuyo para después decirte que no las tenés en cuenta para nada. Mientras más golosas son, más te critican lo gordo que estás. Mientras más te gusta tu novio o novia, más mal le caen a ella. Mientras más juicioso eres, más te regañan. Y mientras más desjuiciado, más bolas te paran. Esa blusa tan bonita que le regalaste terminará cambiándola al escondido en el almacén por otra marfea. Si le reclamas, alegará que le quedaba estrecha y que le daba calor. Si le das un pastel de gloria, vigila que no haya nadie cerca, pues ella se asegurará de repartirlo entre todo el mundo. No le regales equipos de sonido. Terminará utilizando la grabadora vieja que compró en San Andrés. Mientras más aparatos le compres, más utilizarás las manos. Mientras más teléfonos les des, más se quejará de lo difícil que es localizarte. Pero a pesar de todo esto, mientras menos las comprendas, más las amarás. Gastaste media vida contradiciéndola para reconocer que al final siempre tuvo la razón. Es que tu mamá siempre supo más. Ella leyó lo que estaba escrito en tu corazón. Tierra de Capotibusgo. Tierra de Capotibusgo. Ese grito preludiaba el comienzo de las festividades decembrinas, entonado por un hombre que pasaba con su carreta por las calles. Y en una acción que haría trinar de ir a los de Greenpeace y que violaría todos los protocolos de Kioto, adquiríamos de manos del señor de la carreta los elementos necesarios para nuestra representación de Belén de Judá en la sala de la casa. ¿Y qué decir del helecho? Había peregrinación al monte para extraer esa planta, buena para dar ambiente al nacimiento y para astostar el cuero del marranito, cuyo pernil veníamos adobando con cerveza desde noviembre, claro, después de habernos tomado la mayor parte del adobo. Siguiendo con el pesebre, usted reproducía fielmente el nacimiento de Jesús con helechos, melenas, pinos canadienses, lagos de cisnes, cascadas de papel celofán, casas de arquitectura española que le llegaban a la cintura Melchor. Y que no faltara el gallo en el tejado, que invariablemente se desplomaba todos los días hasta que inventaron la plastilina y los tres reyes magos en fila que se movían tres centímetros diarios en el camino a la estrella. Y hablando de estrella, era de envoltura Reynolds, tres veces más grande que San José, el cual a su vez era del mismo tamaño del niño Jesús, pues el arte quiteño instauró la de moda de un redentor gigantesco y bien peinado desde niño. Y faltaba el río, también de envoltura de aluminio, que invariablemente se represaba en el lago y volcaba todos los cisnes y patos del espejo, por aquello de la fuerza de la corriente invernal. Y seguía su curso desbordándose del pesebre hasta llegar al comedor. Y qué decir de ese pastor estático, que velaba por la suerte de un rebaño variopinto de ovejas de plástico, porcelana y yeso que habían sobrevivido las navidades pasadas. Ello sin contar con que un rey mago llevaba una copa de incienso imaginaria, porque algún sobrino inquieto había quebrado la figura, dejándola incompleta para siempre. Mismo sobrino que hacía de partir alegremente un caballo de rodeo americano con un camello del Sahara. Así con la buena intención de reproducir el alumbramiento del divino niño, terminábamos haciéndolo nacer en un ambiente más parecido a las selvas del culto mayo que a Belén de Judá. Sin embargo, en este universo inconexo e imposible de la infancia, cabían todas las posibilidades. Bienvenido era todo aquello que multiplicara la sonrisa y los corazones. Retornaban a su inocencia primera, pues era a través de diciembre y la casa era tocada por la magia de María y José, que nos elbombían en amorosa mirada, aprobando nuestras ganas de celebrar en paz, en la unión de la sencilla alegría de estar juntos. Hoy, que tantas navidades pasaron, escucho atentamente las paredes de mi casa para revivir los ecos de tanta dicha compartida. Y pienso que algunas voces de ayer ya no se oyen y que habrá alguien para extrañar en la mesa. Inevitable pensar que alguien nos hará falta y que quizás nosotros mismos estaremos ausentes en alguna parte donde se hará un brindis por la nostalgia. Sin embargo, pasado el tiempo, sientes que vuelve la inocencia, que no muere la magia y que renace el asombro. Sabes que en este tiempo feliz todo es posible. Volverás a estar con los tuyos y convocarás la algarabía con el brillo de las pupilas o con la dulzura de una añoranza. Por esa misma magia volverá Jesús a evitar los corazones, la paz se instalará en el mundo y tu alma se vestirá de fiesta. Alza entonces la copa y celebra porque ha vuelto la Navidad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres de buena voluntad. Muchas gracias. Poetisa Ángela Penagos Londoño, directora ejecutiva de Mujeres Poetas de Antioquia, pertenece al taller de filosofía poética aluna. Hizo estudios en la Universidad Pontificia Bolivariana sobre cuentos latinoamericanos. Sus poemas han sido publicados en el pequeño periódico, en la revista Mephisto y en las antologías de los encuentros de mujeres poetas de Antioquia. Ha participado en varios encuentros de poetas en el país y es cónsul por el Departamento de Antioquia en el Movimiento Poetas del Mundo. Ha publicado el libro Silencio del Mandala. Todo te sabe a nada y el amor ya no vuelve. Buenas tardes. Tengo que contarles que cuando mi hijo se iba a casar, me dijo que yo era la propia para leer el mensaje de la misa y yo le pedí que a cambio me dejara leer un poema. Cuando terminé, lloraban los novios y los asistentes. Con amor a mi hijo Santiago. Tiene un epígrafe de Maharachi. Él es reposo de mi vida, la alegría de mi corazón, la paz de mi espíritu. Y di a luz un hijo de colores. ¡Qué feliz eras marchando en el tiempo! Llegabas del colegio con el cuaderno escrito en letra dorada donde se leía la palabra genio. Allá en la cañada quedaba la casita de campo y en el horizonte pasabas a trote en tu caballo alado. Sorprende saber cuántos alientos tuve contenidos mientras tu padre te decía marcha seguro siempre por la vida. Hijo, avanza realizando sueños, cruzando fronteras, siendo generoso con tu canción. Estoy bajo el sauce de los recreos, con los ojos abiertos, la luz encendida para volverte a ver. Un poema de amor. Si eres orfeo, te miraré eternamente inclinada. Si eres cielo, me envolveré en flor de nube. Si eres mar, seré caracola esplendente. Si eres boca, seré fruta de fuego maduro. Si eres alfarero, yo, vasija de apariencia fresca. Si eres paisaje, seré viento que mora en la hierba. Si eres libro, búscame en la palabra agua y brotaré en corona como fugada del olvido. Muchas gracias. Y para hacer un homenaje también como Tomás a las madres en cabeza de mi madre y a las maestras. Mar madre, uno, huele a infancia la mano de mamá, con hebras y encajes de sirena del lago. Sus ojos de Lucía, musicales siempre, me dieron la lección de la entrega. Todos cabíamos por las puertas abiertas de la casa. Ella, mamá, la que teje, la que toca la lira, la buena conversadora, la que canta. Dos, y la voz de mi maestra Elvira, maga de todas las mañanas, en juegos de alfabetos, ábacos y algarabías. Ella, un camino de epifanías. Tres, mi vajillita de ollas con tapas azules, para hervir emociones y bonanzas. La floración ya pasó. En la puerta, la luciérnaga, alumbra el lazo del recuerdo. La floración ha vuelto. Muchas gracias. Muy bien, Frontino se engalana con voces e inspiración de grandes poetas que nos acompañan en este décimo encuentro de poetas frontineños. A ellos, muchas gracias. A ellos que día a día están cultivando en su corazón y están siempre con su lápiz, llevándonos a paisajes, a paisajes y a lugares que salen de imaginaciones inspiradas por la musa de la poesía. Muchas gracias a ustedes, poetas y declamadores, porque hacen grande cosas que parecen insignificantes a la vista, pero que con su pluma se engalanan y engrandecen estos encuentros de poetas en Frontino. Hernando Toro Urrego Nació en Frontino el 30 de junio de 1966. Es hijo de José Vicente Toro y Ana Felicidad Urrego. Licenciado en Educación Física del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. En el año 2000 culminó sus estudios como especialista en Educación Personalizada de la Universidad Católica de Manizales. Ha participado en los nueve encuentros de poetas frontineños, en el lanzamiento del Centro Poético Frontineño y en el recital de Estellos de Sensibilidad. En 1995 ocupó el segundo puesto en un concurso de poesía en Frontino. El sol nos mira y se esconde como ágil mariposa. Voy a compartir dos trabajitos que tengo. El primero se llama Ternesas. Por ser para mí la diosa, mil veces quiero decirte, con piropos desde el alma vivo para bendecirte. Del cielo cayó un pintor para plasmar tu figura, pero no alcanzó la tinta por tantísima hermosura. Dibujando tus ojitos leía en trazos oscuros, si verdes son tan hermosos, ¿cómo serán maduros? Cuando yo la conocí, le propuse a su mamá, suegra, le cambio a su hija por un tío y mi papá. Y cuando les pregunto, tan linda como salió, responden, Diosito la hizo y despacio la pulió. Desde entonces vivo mal, me siento muy confundido. Creo que estoy más tragado que calzuncillo detullido. Me tenés ya caminando como un tonto en las pestañas. El solo pensar en ti me revuelve las entrañas. Al ver sus piernas arriba, pensaba con emoción. Si así es la carrilera, ¿cómo será la estación? Mirándola con reparo, expresaba entre los dientes. Con la mamacita así, entonces uno pa' qué juguetes. Otro un poco atrevido, al mirarla se percata. Ella con tremenda bola y la poli andando a pata. Cuando la ve caminando, manifiesta el pavimento. Cristo me bendice a diario mirando este monumento. Ya parezco un pobre loco, gritando como un cualquiera. Por mi bien mujer, matame, pero antes que yo me muera. Si al pretender amarte, se aligera mi locura, amárreme ligerito, porque yo ya no tengo cura. Y aunque jamás seas mi diva, no dejaré de decirte, con ternezas desde el alma, siempre voy a bendecirte. Este es un trabajito haciéndole contrapeso a Ochoa. Entonces, para él, las vainas de la mamá. Siendo mi madre la más bonita, tiene momentos de mal genio. Siempre dice con tremendo ingenio las vainas dadas por la abuelita. ¡Ay, por Dios, y la vieja en bendita! Ustedes no son sino pereza. Que madruguen es una rareza y verles la cama tendidita. Con entonada voz nos asusta. ¿De verdad no se piensan levantar? Desde hoy aquí será otro cantar. Vayan diciendo si no les gusta. O les parece que soy injusta. Vea, ese cuarto parece un chiquero. Tampoco tiene arrimadero. Eso es lo que más me disgusta. Claro, como están mal enseñados, la sirvienta todo se los hace. Pero esto sí tiene que acabarse. Veré cómo quedan de fregados. No rejunjuné, maleducado. Que cuando no esté o me les muera, seguro van a saber cómo era todo lo que yo les he aguantado. Hasta ahora su ayuda es escasa. Para que hagan alguna cosa bien, hay que estar rogándoles también, ya se me está colmando la taza. Pero mientras viva en esta casa, se tiene que hacer lo que les diga. Que Dios nos acoja y nos bendiga. Mientras tanto veremos qué pasa. Recuerde que el niño no se manda. Cuando usted trabaje y se mantenga, hará a mi hijo lo que le convenga. Por ahora, nadita de parranda. Que muy tieso con la vieja que anda, no olvide, primero fue su mamá. Y apenas sepa de eso su papa, apunte, juéstemelo a blanda. Para que le hagan un favorcito, hasta tiene una que arrodillarse. Y al de afuera, con solo arrimarse, le corren, ni que fuera el mocito. Es como lo dice Jesucito. Oscuro en casa, candil en calle. Le digo esto con mucho detalle, para que le sirva, jovencito. Deja ya esa mandinga risita. No me anche los ojos, que no hay gotas. Ni se coloque esas mechas rotas. Qué pena si llega una visita. Pero es que usted por nada se irrita. Tal vez riquezas nunca le he dado, pero estudio si le ha sobrado. Sea amable cuando se necesita. Que con quién vas a salir. Amigo. Amigo lo que hay en el bolsillo. Le revelo lo más de sencillo. Con solo verlo hasta lo maldigo. Escuche. Es en serio lo que le digo. Esa amistad no me gusta. No me gusta para nada. No sé cuál es la bobada. Siga así y se la verá conmigo. ¿No cree? Vea, no me hagas reír. Les enseño lo bueno y lo malo. Así sea, punterrejo y palo. Vea que del peligro hay que huir. Si le dan permiso, se puede ir. Hasta las diez. Ni un minuto más. ¿Qué van a comer? No jodas. ¿Quién sabe con qué le van a salir? Yo que me he quitado el pan de la boca solamente por dárselo a usted. Coma eso y no pregunte qué es. Ah, bueno, para darle con la coca. Se me toma todita la sopa. Si no se la traga, se la meto. Ve que ya estás como un esqueleto. No vas a dejar perder ni una gota. Con la boca llena no hable ahora. Mire, se chorrió por elevarse. Rece y se persigna al acostarse. Oiga, se contesta, sí señora. Ah, se largó de esa cazadora. Ella lo cogió fue de marrano. Mantiene con julano y sutano. Pero aquí está el bobo que la adora. ¿Qué son estas horas de llegar? ¿Estás creyendo que esto es un hotel? Te voy a mandar es para el cuartel. Por allá sí te hacen doblegar. Es que por nada se pone a fregar. ¿Será que algo raro está fumando? Ese mechero se lo va cortando. Hoy fue ligerito y sin renegar. Mire, no me esculquen la cartera. Vea, le juro que le quemo las manos. Tampoco pelee con sus hermanos. Pórtese bien y no como un cualquiera. No le da vergüenza tan siquiera. Si le pego, es para que se cuadre. Recuerde que toda buena madre en lo que dice es certera. Por favor, cuelgue ya ese aparato. Eso no es para hacer visita. Su papá también lo necesita. Por eso se enoja cada rato. Usted es un hijo tan ingrato que cuando me vuelva una carga seguro que se casa o se larga y a mí me deja en un ancianato. ¿Que por qué con su papá me junto a rebuscar las vainas que lanzo? ¿Que si es que yo no me canso o que qué diablo es lo que me unto? Ya mismito le aclaro el asunto. De por vida seguiré en metrecho. Y si me pregunta por qué lo he hecho es porque soy su mamá y punto. Declamadora María Alejandra. Nació en el municipio de Caramanta. Ha realizado estudios de teatro, declamación, danza folclórica. Licenciada en español y literatura de la Universidad de Antioquia. Es además poetisa, cuentera, declamadora y actriz integrante del Teatro Experimental de Medellín. Ha participado en varios encuentros de poetas frontineños. Si pronuncio tu nombre, siento alivio y florece de nuevo mi esperanza. Gracias. 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 Este es un homenaje a la América prehispánica, la creación del mundo según el pueblo náhuatl. He aquí la descripción de estas cosas. En verdad, todo estaba en calma. En verdad, todo era silencio. Era calma. En verdad, todo estaba tranquilo. En verdad, todo estaba solitario. y aún estaban vacías las entrañas del cielo. Y aquí, pues, verdaderamente las primeras palabras, la primera palabra. Aún no había nadie, ningún animal, no había venado, ni pájaro, ni pez, ni cangrejo, ni árbol, ni piedra, ni cueva, ni quebrada, ni pradera, ni selva. Nada había que no estuviera reducido al silencio en descanso. Todas las cosas eran silencio. Todas las cosas eran tranquilidad. Estaban reducidas a lo invisible. Estaban descansando en el cielo. Estaban descansando en el cielo. que aquí se erigiera, solo el agua mansa, solo el mar llano en sí mismo apaciguado. Todo estaba únicamente inmóvil, era el silencio en las tinieblas, en la noche. De Mario Benedetti, Táctica y Estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender cómo sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte. Mi táctica es ser franca y saber que sos franco y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismo. Mi estrategia, en cambio, es más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni con qué pretexto, por fin me necesites. De Marín de Castro, Juerga en el Cielo, poema español. Esta es mi Sevilla, viva mi Sevilla, viva España, sí señor. Andaluza y de Sevilla, la llana, tierra de María Santísima, como todo el mundo la llama. Porque la Virgen María, cuando estaba como estaba, con San José su marido iba pidiendo posada. Y en un portal de Belén, que era un establo de vacas, después que nació el Mesías, los tres se fueron para España. ¿Cuántas veces a la Virgen, mientras pañales lavaba, la baba se le caía? Porque escuchaba la gracia, la alegría y el salero de la gente de mi casa, que igual le cantaba a la Virgen que al lucerito del alba. Jesús conoció mi tierra de punta a punta del mapa. Bebió vino de Jerez y de Málaga y le dio fuerza en la sangre. Y desde entonces al vino, sangre de Cristo le llaman. Las mujeres lo querían, los hombres lo respetaban y los chiquillos en la calle en las manos lo besaban. Y si lo crucificaron, si lo crucificaron fue porque se fue de España. Que si se queda, nada de lo que pasó, pasa. Cuando Jesús subió al cielo, le hizo a Dios tanta alabanza de nuestra tierra andaluza, la más bonita de España, que me perdone Barcelona. Que Dios en los pocos días un cielo nos regalaba tan azul y tan bonito que ni las nubes lo empañan. Y entusiasmado San Pedro, San Pedro que tanto elogio escuchaba, va y le dice al Santo Padre. Bueno, yo me voy pa' España. ¿Y a quién le dejan las llaves? Usted las da o las regala y que todo el mundo entre como Pedro por su casa, que ya es hora de que yo me diviertan a mi aja. Compró pantalón de talle alto, sombrero de ala ancha y para estar más flamenco hasta se afeitó la barba. Fue y se tiró de cabeza, de cabeza yendo a caer en Granada y del porrazo en el suelo se abolló un poco la calva. Delante de Chorrojumo, rey gitano de Granada, había que ver a San Pedro que bien tocaba las palmas. Allí escuchó martinetes, soleares y serranas y no escuchó fandanguillo porque entonces no se usaba. En fin, lo pasó tan bien que le puso un telegrama al Santo Padre diciendo Yo llego al cielo mañana con pares de castañuelas, con peinetas y con guitarras. Veremos qué fiesta formamos entre los santos y santas. Tocará Santa Cecilia que ella sabe de guitarra y nos bailará San Vito que es el patrón de la danza. Y el rey David tocará un paso doble en el arpa. En fin, usted se va a sentir a gusto hombre y hasta cambiará de casa. Dejaremos un cartel para que lo lea el que vaya de esta forma. Se arrienda esta santa casa que el Santo Padre se ha ido con sus santos y santas y su corte celestial a establecerse en España. ¡Y ole! ¡Y ole! En fin, usted se reúnen todas las muertes. De autor anónimo, Claveles Rojos De mis cabras guardar volví al cortijo Saltando entre peñas y matojos Cuando a mi moza vi, me llamó y me dijo Que del amo de la hacienda vino el hijo Y ella quería lucir Claveles Rojos Al monte volví como a la guerra Con ceguedad, valentía y arrojo Porque al pasar con mis cabras y mi perro Había visto en lo alto de la sierra Una gran mata de Claveles Rojos Pero al llegar a lo alto de la sierra Y entre las matas de una gran chumbera Vi que la madre Clavelera lloraba por sus hijos Los Claveles Rojos Sus hijos le robaron ¿Quién sería? Al cortijo volví lleno de enojo Triste porque llevar no podía Lo que mi moza amorosa me pedía ¿En dónde encontrar Claveles Rojos? De pronto me acordé que allá en la ermita Los mozos de los cortijos de Hinojo Habían llevado a la virgen de la sierrita Pensamientos y Claveles Rojos A la ermita llegué ya reventando Fatigado, malherido y cojo En mis manos tomé el manojo amado Y al cortijo volví ya consolado Porque al fin encontré Claveles Rojos Corriendo iba como un gamo Como un galgo saltando los rastrojos En el camino me encontré a mi amo Y me dijo ¡Sagal! Véndeme el ramo ¿Cómo? Me lo perdone el amo Hube de decirle Fatigado, malherido y cojo Quedó este pobre cabrerillo humilde Para poder llevar a su Matilde Este ramillete de Claveles Rojos Que a tu Matilde has dicho Anda y retosa Que si por ella te has quedado cojo Vete a curar a tu escondida choza Porque, óyelo bien Solo a esa moza He de llevarle yo Claveles Rojos Pasó por mí no sé qué cosa mal El señorito me clavó los ojos Se abalanzó hacia mí como una bala Y me destrozó el ramillete de Claveles Rojos Al cortijo corrí, salté tres bancos Preñado de lágrimas iban mis ojos Allí vi una mata de Claveles Blancos Los tomé y los llevé al campo Para transformarlos en Claveles Rojos De ideas malas llevaba un enjambre Al ver a Alán una nube me cegó los ojos Mi puñal en su pecho hundí con hambre Los Claveles Blancos empapé en su sangre Y a mi moza llevé Y a mi moza llevé Claveles Rojos De Mario Tierra La caranga resucitada Hay muchos patirrajaos que abandonó la montaña Donde cultivó la caña y fue el hongo del arao Y hoy lo vemos de pinchado, de cachaco y con corbata Disfrazado con la plata Y es que de alta sociedad a su familia Allá en la ciudad Y le da asco andar a pata Y después que ni en la lata conseguían con el jornal Hoy les parece muy mal si no almuerzan a la carta Que el bambuco es para los huascas Y después que en las cantinas bebían hasta gasolina Hoy solo es whisky con soda Oyendo enredos y jodas de música neoyorquina A un triste caldo de gallina le dicen es consomé A la fritanga, bufé Un tronco de hierbo de resis que churrasco o churrasca Y se burlan de los huascas con remienditos de inglés Chicanean a lo burgués con hilachas extranjeras Y usan hasta mil pulseras en nucas, manos y pies Donde viven, vean pues Ya es mansión o residencia Y olvidan su descendencia y que son alalfabetas Y hay que hablarles con tarjeta Pero antes pedir audiencia Yo sigo con la creencia de que se van amanerando Con lo que le van empacando los gringos en la conciencia Yo que sufrí la jodencia de los tan civilizados Me volví para estos lados de guía la ciudad Es más sabia la humildad que un orgullo de otro lado Vean, la madre po' aquí ha cambiado esos brisoles petacones Con arepa y chicharrones por un vergajo enlatado Mi aguardientico sacado y alambique montañero Vale más que ese extranjero Man que le pinten moñitos y viejas en el sellito En calzones horqueteros Ya está haciendo hambre Un sancocho de paletero con guineo, tomate y arracacha Un tronco de yuca bien macha Plátano maduro entero Un calambombo trasero y aplastarse uno a comer Si llegaran a saber lo que es la comida criolla Vean, el que era Toño Bedorgia Hoy es Teacher Tony Franz Que se la da de Don Juan Y el que era, por ahí estaba ahorita Don Iván Montoya Que lo conocí en la olla con la ropa remendada Hoy es tiranuca anulada Y si se encuentra un paisano Se vuelve el carimarrano y apachurra la mirada Que no salgan con bobadas Que esos tales postrecitos que venden ahí tan pinchaditos Solo son morros de harina empayasados de anilina Que no me importan un pito Y ahora ese tal bailecito de los muchachos modernos Eso parece un infierno Y ese, y esas cancioncitas, esa musiquita No, no, no hombre Ese tal habladito Es que, loco brother Uy, sabe, paisa Eh, no joda Vean hombre, eso es como para uno orinarse de la risa o la tristeza El escuchar tanta bajeza en los que llaman de clase No hay como uno arruncharse a bailar enamorado A punte, triple, boleado con la ñata que lo enlace Y después de uno tomarse 15 o 20 guarilaques Vean, dale pico en los cachetes Y hasta sacar el machete si hay otro que se emberraquen Ahora le estaban haciendo homenajes a las madres Bueno, también vamos a dar un poema Guapos Empenachado de fiesta estaba la pulpería En un entrevero y gente Copas, carteos y risas Se reflejaba la tarde sacándole punta al vicio Y a un costado del mostrador Tranquera del frasquerío Conversaban unos criollos De guapos, de tiempos idos Ayer hombres Hoy leyendas con temblor de aparecidos Con permiso Con permiso los presentes Alguien copió el vocerío Y pulsando una guitarra que los pechos y sonido Entró a cantarle a los guapos que él andando había conocido El elogio del trovero, según él decía Era guapiarle y pelearle a la policía Llegar a su casa borracho Y andando de forastero echase una hembra lanca Con religioso entusiasmo aplaudieron la canción Pero un mocito allí presente le dijo Perdón Perdón Pero yo no creo en el hombre guapo Yo no creo en el hombre guapo que alardea de matón Son guapos porque toman copas y la salpican con sangre Son guapos porque son ligeros para hacer de un cuerpo una vaina Pero amargos Amargos para el surco o para levantarse al alba Esos no son guapos Yo lo sé por experiencia Y que me perdone mi padre Que por haber sido el muy hombre Por haber sido el muy gaucho Nuestro rancho entró en desgracia Mi madre sí Mi madre sí que fue una guapa Mi madre Que con entraña de macho Supo guapiar contra el frío y al hambre que nuestro rancho copaba Porque tata por muy hombre Tata por muy gaucho Dejó seis cachorros machos Mi mamá Mi mamá Mi mamá luchó guapiando con el facón del arao Para pedirle a la tierra como bendición cristiana El pan para sus hijos Hasta que ellos se emplumaran Dios Dios escuchó sus ruegos porque no nos faltó nada Pero ella Mi mamá Mi mamá se fue achicando como candil que se apaga Hoy le llevé unas flores a mi pobrecita mamá Guapos dice Mentira ¿Qué van a ser guapos? Son guapos porque toman copas y las salpican con sangre Son guapos porque son ligeros para hacer de un cuerpo una vaina Esos no son guapos Mi mamá sí Mi mamá sí que fue una guapa Muy bien y seguimos avanzando en este importantísimo certamen Que reúne a lo más selecto de poetas y declamadores de toda la región De Frontino y de todos los municipios Que nos hacen vibrar con sus poemas Y sobre todo nos alegran con su compañía Declamador Aurelio Rodríguez Nació en Frontino el 28 de febrero de 1989 Es hijo de José Aurelio y Luz Marleni Ha participado como declamador en varios certámenes Y en el noveno encuentro de poetas frontineños A veces la sangre se detiene y suspira como un río triste Historia jocosa de hecha poesía La burra de Juan Bimba Pongan atención señores y oigan esta historia vieja Me van a perdonar si hay alguien que esto acompleja Por ejemplo aquel señor que me estaba viendo en la mesa Aquellos del lado zurdo y los otros de la derecha Juan Bimba tenía una burra por allá en Quebrada Seca Corcoviona y rezabía A pesar de ser maneta Ninguno quería montarla porque la burra era tuerta Y el único era Juan Bimba Que le aguantaba la mecha La ponía a patitrotera Y a caminar como chencha Todos los días la montaba en pelo y a rienda suelta La agarraba de un mecate La guindaba de una horqueta Y al rato le colocaba en las patas un par de suelta Y cuando la hallaba sola La llamaba era Violeta Pero un día el pobre Juan Bimba Llega a la puerta y se ausenta Estaba bañando a su burra Para ponerla más coqueta Y cuando le toca una nalga Llega la bicha y lo besa Y la mujer lo estaba viendo Y él no se daba de cuenta Empezó a celar a Juan de una manera violenta Peleándole Dice un día Juan Tú me tienes arrecha Si no vendes esa burra Yo me voy con toy maleta Y me pierdo pa'l carajo Pa' que no seas sinvergüenza Ya ni me atiendes a mí Por andar de fiesta en fiesta Con esa maldita bicha Que ya me causé sospecha De vaina que no la llevas al club Y a la discoteca Que no le pones sostenes Ni le compras pantaletas Con la cabeza agachada Juan dejó su residencia Esto es el colmo Dios mío Que la gente se dé cuenta Que mi mujer me dejó Por esa burra maneta Voy a matar esa jodía Antes que el diablo lo sepa Cogió el murial en la mano Y se terció la escopeta Y ahí que fue que se la encontró Comiendo en una calceta Y la tiró de atrás pa'lante Pa' que no fuera pendeja La burra salió corriendo Meneteando las orejas Y el disparo le falló Porque le faltó baqueta Y al año y medio cumplió La piazo de burra regresa Cuando la mujer salió Estaba la bicha en la puerta Con un pollino en la mano De pantalón y chaqueta Con la cara de cristiano Y el resto de cuerpo de bestia Ahí fue que el pobre Juan Bimba Se moría de la vergüenza Porque el pollino sacó Un lunar sobre la ceja Igualito al que él tenía De su misma descendencia Gracias Menos mal que la hija mía No salió morenita Salió como parecía la gente de Frontino Yo soy costeño Gracias, gracias Como ya estamos aquí hablando Del tema de la madre Hay una poesía del indio Duarte Muy bonita Me gustaría traerla aquí Para todos ustedes Se llama Me echaron del puesto Buenas tardes Mi mamá Venga mi vieja Que le tengo un beso Grandote en la trompa Echádese quieto Semejante a un brazo Con esos bigotes Y haciéndose chico Es que mamá Vengo de alegre No le digo el antojo Va a cumplir los 30 Y andará ganando Con sus sentimientos Dígame ¿Ya ha encontrado novia? No me echa agua fría Que mientras usted viva No habrá moza en el mundo Por más bella capaz De meter la pata En todo el rancho Mi mamá Es mi novia Y acababa el cuento ¿Qué lo hace en mayordomo? ¿Qué mayordomo? Ni mayordomo En diline Le aumentan el sueldo ¿Qué sueldo? Ni sueldo Quiere que le cuente ¿Por qué vengo alegre? Me echaron del puesto ¿Cómo dice? ¿Que lo han echado del puesto Y usted viene alegre? Sí Porque cuando le cuente ¿Por qué me despiden? Me va a creer más su hijo Hace una semana Llegó la patrona Y el patrón del pueblo Con ellos trajeron al hijo Un mocito que dicen Que es leído Porque estudia los libros Tómate con whisky Se pinta las uñas Pero tiene más humo Que ese palo verde Que usted ha echado en el juego Aderbo tiene fiesta en la estancia Y el mocito biodo Maltrató al bollero Anduvo a palo Con peones y perros Cuando vi de que el patrón Con tuita justicia Vino a imponerle al hijo Que estuviese quieto El patrón Fue quien tuvo que irse Luego vino la madre ¿Para qué viniera? Conforme la pobre viejecita Vino a imponerle al hijo Que estuviese quieto Se ensañó en la pobre La maldijo a Dios Y cuando vi de que esa pobre madre Vino a arrodillarse La tomó de un brazo La apretó fuerte La tiró en el suelo Y después no me acuerdo Se me fue el sentido Me tapó una sombra Lo alcé por los aires Y lo estrellé contra el suelo No sé Y ahí lo he dejado Tirado Creyéndolo muerto Porque pensé que era usted Esa madre Y yo ese mal hijo Que había educado el pueblo Y quise matarle Deshaciendo ese hombre Que olvidó en los libros Lo que un ignorante De los ranchos nuestros Ni borracho Ni loco Se olvida un momento Y aquí estoy Deje que le encaje Un beso grande En la trompa Deje que me vuelva Un niño pegadito En su seno Deje que sienta Chiquilín de nuevo Mientras grito alegre Me echaron del puesto Poeta Gloria Cecilia López Nació en Frontino Es educadora Y ha participado En dos versiones Del encuentro de poetas De Antioquia Y en seis encuentros De poetas frontineños Reside en la ciudad De Medellín Tu canto de sirena Ciega a los hombres Y los devora como carne Bueno entonces En ausencia De La poeta Gloria Cecilia López Vamos a invitar A doña Abel Armina Quiere participar Con una poesía Y hay espacio Este es el espacio Ideal Para que ustedes También se sientan Poetas Y participen Y para que muestren Que la cultura Sigue viva Y en personajes Como Aurelio A quien felicito En mi nombre Y en nombre De todos los poetas Hay garantía De que La poesía Vive Y vivirá Por siempre Hola muchachos Buenas tardes Yo vengo En nombre De los campesinos Porque tenemos Que tener Un representante Los gamines Los de la calle Los campesinos Pues aquí está La high light Porque si Son las poetas Preferidos Pero yo quise Participar Y he sido Más o menos Preparada Fui profesora Y mis campesinos Por allá Del rayo De Dabeiba Donde yo nací Donde fui a Ravalera Y donde sigo Siendo montañera Campesina Quiero mis campesinos Los gamines Los de la calle Entonces Quiero representarlos No en nombre mío Sino en nombre De ellos Una poesía Que es de actualidad Los terremotos Están Aquí Y a Cuyam Este terremoto De Haití Partió el alma A muchas Repúblicas Estados Y a naciones Que vieron Este terremoto Muy horrible Lágrimas En Haití Tembló la tierra Qué horror Y la humanidad Se estremeció Al sentir Que del centro Fluyó Tanto calor Y fuego Que allí se abundió Muchos millones De años Para formarse Padres Y otros Buscan Sus parejas Mis hijos En donde están Claman Muchos Haitianos Sepultados En la tierra Que ha azotado Con tal fuerza Como si quisiese Reclamar Quién sabe qué A la perdida Humanidad Haití se llama Esta isla Sus moradores Como se llaman Haitianos Y cuentan Tres millones De poblado Pero sus muertos Cuántos son Son tres mil Son cien mil Desolación Destrucción Con que el poderoso Habla Y arrepentirnos Del mal De practicar Obra de caridad Ahí Si muy asustaditos Todos los pueblos Corrimos Muy contritos A ayudar Desde Estados Unidos Hasta Panamá Y de la Patagonia A la Italia Y Colombia Que es tan pobre Pero tiene mucha mafia Cuatro barcos Cien aviones Y un millar De donaciones Y también Muchos dotores 80 toneladas Antioquia También envió En todos los Parajes Haitianos Se repetía Esta frase Sed Sed Tengo sed Tengo sed Y Jesús En la cruz También la repitió Tengo sed Mientras Sus hijos Tiranos Y Le vinagre Le brindamos Este pueblo Tuvo suerte Y todos los Hombres Llegaron Con agua De mar Y saborizada Y cristal En Puerto Príncipe Su capital Los cuerpos Podridos Están Mucho muerto Podrido Muchachos Y Ni los Huerfanitos Están También Deambulan Y sufren Tanta calamidad Tanto Huerfanito Con toda Su gente Muerta Y nosotros Los vivitos Pensamos Vendrá Una oscuridad Las profecías Ya lo dicen Jesús Vendrá Con gran Poder Y majestad A la derecha O a la izquierda Donde nos Tocará Pensémoslos Sigamos A Jesús O al maldito Satán Que allí Riendo está Ahí está El Satán Cataplum Cataplán Esta historia Terminará Y todos Aplaudirán Diciendo Que Terremoto Mortal Y que Poeta Tan Berraquita Para escribir Esta realidad Tan 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 Eso Bueno Y Espere 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 Sí Claro Entonces Muchachos Pues yo quiero Representar esto A que no Me han invitado A mí no me han puesto En la lista Pero no le hace Y me metí Como le hicieron Un homenaje A la señora Ángela Yo la conocí Cuando yo estudié Aquí en mi pueblo Yo era estudiante Y conocí a la señora Allí en un almacén Bueno Entonces Como ya le hicieron El homenaje Pues ni cuento Que me iban a invitar A mí Pues Es cual Eso es para La clase K-Light Los de la baja No tenemos Participación Y le voy a Recitar a ella Y a la madre De todos Los de aquí Brontino A la madre Muerta Muchas Leguas Anduve Con tristeza Hasta llegar A abrir La vieja Puedita Una hermana Miró Me con tristeza Balbuciendo Mi madre Ha muerto Caí llorando En su mortorio Lecho Muchas veces Besé Su casta Frente Y con mi pobre Corazón Desecho Bebí de sus labios Sed creyente Mis hermanos Parientes Y allegados De mi lado A mi madre Rebataron Y en una caja Aporejada La metieron Y con mano Moribunda La taparon Cargaron Con mi madre Al cementerio Que a muchos Nos ha pasado Yo tengo la mía Que tiene cien años Paso a paso Seguí sin vacilar En donde Allá en la sombra Del misterio Vi a mi madre Querida Sepulitar O si la muerte Supiese Cuán amargo Es el negro Licorri de la tristeza Nunca hiciese En el mundo Tanto estrago Llevando De una madre La terrenesa La noche La noche Fue cubriendo El negro Crespo Las altas Cimas Y el raro Viento Iba moviendo Las flores Del jardín De las esquinas Terrible Se escuchaba Del murmullo Una oración Y eran Mis hermanos De rodillas Implorando Del cielo Superidón Yace mi madre En lontananza En donde Duerme Para siempre El sueño Eterno Pero no ha muerto Mi esperanza Ni de la ninguna De los hijos De volverla a ver Allá en el cielo Mi madre linda Listo De verdad que Hay talento Aquí con doña Belarmina Hombre Muchas gracias ¿Cuáles son los gamines? ¿Es una gamina? No parece Está muy bien Bueno Amo Aviso social Por aquí Tengo un llaverito Dos llaves Y una virgencita Quien no ya botaba Este llavero Pueden ir por él Estas llaves Listo Continuamos Con este Certamen Bajo el éxtasis De junio Décimo encuentro De poetas Frontineños Tercer recital Rodrigo Betancur Carvajal Nació en Frontino El 22 de diciembre De 1956 Es hijo de José Joaquín Y Ascensión Laboró como profesor En Uramita Director de la Casa De la Cultura Del municipio De Frontino Secretario De la Inspección Y de Desarrollo Municipal Y ha participado En siete encuentros De poetas Frontineños Poemas suyos Aparecen en el libro En Frontino La Palabra Con Vida Ninguna ausencia Se lleva todo Es alentador Ver Declamadores Como Aurelio Eso nos indica Que Nuestro Amor A la poesía Nuestro interés No va a morir Y ver a doña Belarmina También No No somos De la High Life Yo también soy Campesino Y soy de las Cruces Y me siento Muy orgulloso Yo quiero Un poemita De hace mucho tiempo Y ojalá Que Margarita Guzmán Álvarez Que fue alma y nervio De los primeros Encuentros De poetas Frontineños Me estuviera Escuchando Porque se lo escribí A ella Se llama Al sabor De un tinto No he sabido Apreciar Esa amistad Nacida Cuando un tinto Me ofreciste Ese día En que hallé Sinceridad En tu pasado Que allí Me descubriste La vida Nos depara Miles cosas Ignoradas Muchas veces Sin saber Que son presagios O hazañas Venturosas Enviadas A la suerte Por doquier Un tinto Fue el punto De partida Aprovechado Por ambos De inmediato Sentándonos A hablar Un largo rato Ahora Haces parte De mi vida Me atrevo A confesarlo Sin temor Eres aliciente Que calma Mi dolor De pronto De pronto Quiero repetir De ayer En el cementerio Porque nos faltó Mucha gente El poemita Que de pronto Estos días Le hice A doña Ángela Góez Que fue Realmente Nuestra maestra Cultural Matrona Sin igual En nuestro suelo Irradiando Sapiencia Y alegría Amaste A tu pueblo Con desvelo Y lo defendiste Con gran Hidalguía Tus potencialidades Del alma Me enseñaste En las que a Dios Elevabas oraciones Nunca De tu prójimo Te olvidaste Al que socorrías Con sendas Donaciones La enciclopedia Viva de Frontino Con gran cariño Todos te nombramos Para señalar Que eres ese camino Para aprender Las cosas Que ignoramos Como maestra Fuiste ejemplo Claro Como poetisa Lumbrera Incomparable Fuiste para estas Juventudes El gran faro Que los guió A ese puerto Inmensurable Fuiste testigo De la muerte De tu tinaja La que te Acompañó Gran parte De tu vida Recogiste del suelo Recogiste del suelo Sus tiestos Sin mortaja Haciendo dos aniversarios Sin dedicarte Una canción Solo las oraciones Que al cielo He elevado Pidiendo a Dios Que te dé su bendición Creo estar seguro Que estás entre los santos Que adoran En su trono Al Dios de la victoria Te debe estar Te debe haber premiado De sacrificios Tanto Llevándote para siempre Hasta la gloria Desde aquel paraíso Padre mío Espero siga Siendo nuestra guía Nos proteja De los ataques Del impío Para poder gozar En tu dulce compañía Como estamos Cumpliendo 20 años Que esa gran señora Doña Ángela Goez Perdón Doña Gabriela Juay de Vélez Se nos fue Quiero traer Ese poemita A ustedes ¿Por qué? Primero porque Fue Doña Ángela Goez De Gabriela Que me dijo No me le cambie una coma Está muy largo Pero no me le cambie nada Y le hice caso Y así lo dejé Entonces con mucho gusto Gabriela Juay Víctima e inocente Era feliz Sirviendo acá En su pueblo En esta tierra Que la vio nacer Un día En este suelo Que fue su grande Desvelo El que con toda el alma Ella quería Era la luz La voz La serenata Y de sus hijos Fue la madre muy amada Fue la mujer Más buena Y más sensata Que hasta el amor De un padre Reemplazaba La asociación La asociación cristiana Femenina Que con tanto acierto Dirigía La veía llegar En las mañanas A ofrecerle consuelo Al que sufría Educó con amor Y con cordura Para que todos Sus alumnos Progresaran Mereció que ese centro De cultura Lleve su nombre Como luz preclara Los hogares Juveniles Y el asilo El hospital La parroquia Y el idén Supieron de sus luchas Y desvelos De su forma de amar Y de servir También Pero una noche Que estaba ya En su casa Descansando De las faenas De ese día Llegaron malhechores Con cara De amenaza Convirtiéndolo Todo en noche fría Se llevaron Nuestra madre Tan querida La que hoy Frontino Entero llora Abrieron En nuestras almas Una herida Con el martirio De esa gran señora Fueron días De espera Y de nostalgia Los que siguieron Después de aquella hora Elevamos al cielo Mil plegarias Porque volviera La gran benefactora Porque se la llevaron Que mal hizo Que debía ella Quien había ofendido Era tan buena Que llegó hasta el saludo Sacrificio Sin su presencia Frontino Está perdido Cuanto sufrió Doña Gabriela En medio De esos seres Infernales Hoy nos hemos quedado Sin tutela Nos la quitaron Aquellos criminales Que su sangre Evilmente derramada En aquellas montañas Frontineñas Nos traiga La paz Tan anhelada A estas Enlutecidas Tierras Antioqueñas Padre santo Porque dejaste Hacerlo Porque tenía Que ser Esa madre Tan querida Que pecado Ha cometido Nuestro pueblo Para que ella Pagara con su vida Ya te encuentras Gozando Allá en el cielo Ese puesto Que ganaste Con tesón Pide a Dios Pide a Dios Para tus hijos El consuelo Y que a Frontino Le dé la bendición Muy bien Continuando Con este programa Vamos a Vamos a Llamar Al doctor Alfazar González Él nos trae una poesía De José María Gaviria Y vamos a tratar De ser un poco Bueno Nos disculpan Pero entonces Como el Programa Se hizo acá en el atrio Y hay Exequias a las dos Y a las tres Vamos a ver Cómo agilizamos Entonces invitamos Al doctor Alfazar Y se prepara Antonio Betancur La verdad Belarmina me motivó Mucho a A interrumpirles Un poco Interrumpirles A entrarme aquí Un poco abruptamente Pero es que tengo Hace treinta años Una historia Por contar Sobre El poeta Emblemático De Frontino Y sobre su poema Emblemático En el año Ochenta Ochenta y uno El doctor Héctor Cadavie Lejalde Era alcalde Vicegobernador Del municipio De Frontino Y Él era muy Además es otro poeta Compositor De nuestro himno A Frontino Y allí existía Una Cafetería Que se llamaba Berrazano Él era De la Bohemia Y Un día A las siete De la mañana Llegué ahí A la cafetería Y él me llamó En medio De sus Aguardientes Y medio Venga Alfazas Yo le cuento La historia De cómo José María Gaviria Vélez El carbonero El poeta Carbonero De Frontino Se inspiró Se inspiró Para escribir Su poema La amistad O el perro Entonces eso Me llevó También a mí A mi Terruño Natal Mutibara Donde Donde en los años 60 En el bar De Nutibara Hoy tienda De Mario Díaz Judit Mario Díaz Está ahí Hicieron un mural Donde aparecía El arriero Tradicional Nuestro De la tierra De la caña Y al lado Del poema Lo titularon La amistad Y aparecía El arriero Escoltado Por un perro Y entonces Aprendía yo Mis primeras letras En Nutibara Y llegaba al bar A ejercitar Mis principios De lectura Leyendo Señor poema Agradezco entonces Al poeta José María Que me aproximó A la lectura Y por supuesto Me acercó Bastante A la poesía Cuando andaba yo En kinder Primero Segundo de primaria En los años 60 Don Héctor Que ahí me contaba Sentado En Berrazano Si alguien Me puede ayudar Con el árbol Que había ahí Me contaba Que ahí donde está Esa ceiba Había un Había un árbol No recuerdo Si un mamoncillo O un mango Estoy hablando De hace 100 años Más o menos De 105 años En toda la esquina Donde está El almacén agropecuario Era el bohío Era un bar Y aquí En el segundo piso De donde está El banco agrario El edificio Coromé Había un hotel Hotel que recuerdo Cuando mi papá Nos traía Peladitos Afrontino Nos llevaba Donde esa señora A almorzar O a comer En el hotel En un segundo piso En ese árbol Debajo de ese árbol Había un toldo Ese toldo Tenía una banquita Que era una Tablita Un palito Un palito Y ahí la tablita Y la gente Se sentaba ahí O se acostaba El poeta Era Yo no diría Que alcohólico No propiamente Sino que Le gustaba mucho La chicha En esa época No existía No existía Aguardiente Asistía Sacatines Y chicha Y él Siempre le gustaba Tomar Él vivía En la vereda Del cerro Lo llamamos El poeta Carbonero En el cerro Por supuesto Ustedes saben Desde la zona más minera De Frontino Allá Se inició La fundación De nuestro municipio Con los mineros Hay palmas Allá Hay aves Por supuesto Él era Vivía de vender carbón En la semana Quemaba leña Allá Y los domingos Se venía a vender El carbón Al pueblo Inclusive A él lo mataron Subiendo A la vereda Para robarle Lo que hacía Del carbón Y lo que Y su machito Y su mulita Salió El poeta Borracho Y se fue a buscar Posada Al hotel La señora Del hotel Como hacia las 11 O 12 De la noche En un señor Aguacero En Frontino Ustedes Nosotros vivimos En los aguaceros De Frontino Nos dicen Cielo roto Como son de fuerte Los aguaceros Uno se para en una esquina En Frontino Y en un aguacero Eso El entrecruce de viento Lo puede Desestabilizar a uno Llegó el poeta Allá a pedir Posada Y la señora Lo maltrató Y le dijo Viejo Borrachito Viejo borracho Te vas de aquí Aquí no hay comida Ni dormida No te voy a dar A donde amanezca Ni te tengo comida Te vas de aquí En un señor aguacero De esos que hacen En Frontino El poeta Borrachito Lo que hizo Fue irse a caminar Todo el pueblo Cogió esta calle Subió a Marsebelia Bajó por esta calle Se instaló En la plazuela Bajó a Las Mercedes Subió por la carrera A alguien Y se vino Allá debajo De ese arbolito De ese árbol Que había Y se acostó Ahí En esa tabla Cuando despertó Se encontró Un perro Que lo estaba Ahí como Escoltando Luego Hacia la madrugada Encontró Que el perro Seguía ahí Con él Se levantó Y se fue Hacia el bohío Y el perro Lo seguía Escoltando Cogió en el bohío Papel y lápiz Y empezó A hacer Esta Bella poesía Esta Creación Portentuosa Eran las doce De la noche Un día De mi ciudad Natal Y sin testigos Las calles Solitarios Recorría Sin patria Sin hogar Y sin amigos La luna Enlutecida No brillaba Ni una estrella Mostraba El firmamento El ave Entre su nido No Cantaba Solo Voces Nocturnas Escuchaba Y de la brisa El funeral Acento Soy Solo Dije En el interior De mi alma Con excepción De Dios Que me acompaña Nadie Interrumpe Mi azarosa calma Despreciado Soy Como la palma Que crece Sin cultivo En la montaña Eso Pensaba yo Y en ese instante Un ser Indiferente A mis pesares Como ninguno Cariñoso Amante Me interrumpió Pero seguía adelante Era un perro El guardián De los hogares Me siguió fiel Y desde entonces Lloro De ver esta verdad Amarga y triste Los afectos Riquísimo tesoro Los deja el hombre Por seguir el oro La amistad En los perros Solo existe Muchas gracias Y excusen Muy bien Seguimos Avanzando Con nuestro programa Y Aquí continúa Pues mi compañera Marina Declamador Antonio Betancur Nacido En la ciudad De Medellín Es declamador Poeta Locutor Columnista Y director De teatro Ocupó El segundo puesto En el concurso De declamación Nacional En Titiribí En el año De 1998 Y el primer puesto Concurso En declamación Con fama En 1994 Fundador Y director De la revista Liderazgo local De San Antonio De Prado Y de Casa Casa de la cultura San Antonio De Prado Productor De varios programas Radiales Y ha participado En varios encuentros De poetas Frontineños Tu imagen Es el humo De mi cigarro Este primero Es Una Un sorbito De esta cabecita Embriago mayor Embriégame de paz A mi señora Yo no encuentro Doncella Que me anime Es tu adultez Pasional Quien me redime Y de contar Con tu calor Llegó la hora Tu cuerpo En flor Ya se demora En brindarme Los deleites De su miel Y al llegar A las riberas De tu piel Galopar Por tus caminos Quiero ahora Percibo De tus formas Placenteras Que aún es joven Tu redonda Galanura Y la gloria De tus senos Voluptuosa Gozar Tus redondeses Yo quisiera De tus pliegues Beberme la dulzura Y que en tu centro Me recibas Amorosa Este Es Un texto Que me Ha recorrido A mi Desde pequeño Y a la gente Le gusta mucho Invitamos a El gitano Sandro Roberto Sánchez Sandro de América Para que Nos hable De Es el amante Tengo que decirte Adiós En silencio Y sin nombrarte Pues yo no puedo Arrastrarte A pagar Tan duro precio Sabemos que Fuimos necios Que todo fue Una locura Que no pocas Amarguras Ya llevamos Compartidas Que si lo dictó La vida Que si fue Nuestro destino Solamente es el Camino De aquel De aquel Que siempre Camina Sé que tu amor He quitado A un hombre Que es tu marido Y hasta hoy He compartido Lo que tú Me has regalado Me has regalado Pues todo cuanto He llorado Por tu ausencia En muchas noches No son causa De reproches Porque sabes Que te quiero Que lo abandones No quiero Porque sé Que esto Es causa Perdida No causemos Más heridas Que ya Que ya bastantes Tenemos Pues si Dios De en adelante Te lleva A vivir Conmigo Será peor El castigo Que la gente No depare Pues mujer Que se separe Del legítimo Marido Por otro Que haya elegido Para darle Sus amores Es causa De mil rumores De calumnias Humillantes Aunque siempre Por delante La tratarán De señora Te recibirán Sonrientes Te preguntarán Tus cosas Pero sus lenguas Curiosas No preguntarán Por mí Tan solo Hablarán de mí Aquellos que te provocan Sobre todo Las mujeres Dando a su Por forma oscura Y envidiando Tu locura Lo gritarán En silencio Dirán que fuimos Dos necios Absurdos Crueles Malvados Que tú Este paso Lo has dado Y bueno Porque te tengo Hechizado Y verás Eso no es nada Porque delante De ti Nunca Te hablarán De mí Es más Porque no Podrán nombrarme Tan solo Podrán llamarme Por un nombre Que te daña Palabra que lleva Sañas Y se dice Por lo bajo Que será como si Un tajo Te causaran Al oírle Y de tanto Repetirle Lo dirán Familiarmente Nunca verás Que alguien Que alguien dirá Que yo soy Tu esposo Y eso Para mí Es hermoso Pero nunca Lo dirán Es más No me No verán Mi nombre Se habrá perdido No dirán Es su marido Y no por mí El amante Por eso voy a dejarte Manchada tu vida No quiero Sin ti Ya sé Que me muero Pero eso es Cosa mía Tal vez Quizás Algún día Y en forma Muy confidente Alguna amiga Le cuentes Que tuviste Es un amante Mas esto Aquí finaliza La culpa Pues solo nuestra Un botón Basta Demuestra A los demás A la camisa Muy bien Entonces Muy a pesar Nuestro Por La premura Del tiempo Y Que tenemos Exequias A las dos Y a las tres También Presentamos Disculpas A los Demás Poetas Poetizas Y declamadores De verdad Que Hemos disfrutado De los que han participado Y sabemos Que ese talento Inato Está en ustedes Para Departirlo Con la comunidad Por eso Hoy a las tres Y treinta De la tarde Va a haber un programa Especial en vivo A través del canal Telebasílica Y esperamos La sintonía De todos los que Aman la poesía Y que Consideran Que la cultura A través de la poesía Es una semilla Que hay que llevar Por siempre Desde nuestros hijos Hasta nuestros adultos Y todos los que hoy Han demostrado Con su talento Que la poesía Vive Vivirá Y existirá Por siempre Agradecimientos A todos ustedes Por acompañarnos Hoy en el parque principal Y hoy Último recital En el barrio Manguruma En el atrio Del templo parroquial A las siete Y treinta De la noche A todos Muchas gracias Al personal De Telebasílica Muchas gracias Marina Mi compañera Sí un día Muy perfecto San Pedro San Pedro Le encanta la poesía Ya lo comprobamos hoy Y sobre todo Le dedicaron una muy buena Ahí para mandarlo a España Entonces Está muy bien Tres y media En Telebasílica Programa en vivo De este certamen De poetas Y a las siete Y treinta De la noche En Manguruma En el atrio parroquial Por aquí quedaron Unas llaves Que vamos a dejar En la parroquia Vamos a esas llaves Que las encontraron Las trajeron Y a Marina Que usted pague Compañerita Sí Nicolás Muchas gracias Entonces Un aplauso Para los poetas Y decirles Muchas gracias Y nos encontraremos En el atrio De Manguruma Hoy en la tarde Este fue entonces El recital Correspondiente Al parque principal De Frontino La programación Será hoy En el atrio De Manguruma Ojalá El tiempo Nos acompañe El buen tiempo Nos acompañe Como hasta ahora La administración Municipal De Frontino En cabeza Del doctor Balmore González Mira Le dice muchas gracias Y los esperamos Hoy en la tarde En Manguruma Canal TVB Televacilica Transmete Desde Frontino Televisión Muy nuestra Videos musicales Franja infantil Personajes Cine Documentales Información Univariedades Canal TVB Basílica Menor Frontino Televacilica Televisión Pastoral Participativa y social Para el municipio De Frontino Una noche Un hombre soñó Que caminaba A la orilla De la playa Con el señor A través del cielo Se alumbraban Escenas De su vida En cada escena Veía dos pares De huellas De pies En la arena Un par Pertenecía a él Y el otro Al señor Cuando la última escena De su vida Se alumbró Ante él Miró hacia atrás A las huellas En la arena Notó que muchas veces A lo largo Del sendero De su vida Había solamente Un par De huellas También notó Que esto coincidía En los momentos Más tristes De su vida Esto Realmente Le molestó Y le preguntó Al señor Señor Tú dijiste Que una vez Que yo decidí Seguirte Tú caminarías Conmigo Todo el camino Pero he notado Que en los momentos Más difíciles De mi vida Es solamente Un par De huellas Yo no comprendo Por qué Cuando más Te he necesitado Me has dejado Solo Acce con internet Abre sus puertas En su nuevo domicilio Ven y disfruta Del tiempo libre Navegando en internet Chatea Gózate con música preferida Visita las páginas Que más te gustan Contamos con equipos rápidos Y de última tecnología E internet con alta velocidad Cabinas privadas Próximamente Área de videojuegos Ven y diviértete Con el videojuego De tu preferencia Te gusta tu habilidad También Contamos con partes Y accesorios Para tu computador Escáner E impresiones a color Digitación De todo tipo de textos Y no te preocupes Si tu PC tiene problemas Tenemos la solución Reparación Mantenimiento Y actualización De equipos De cómputo Acce con En Manguruma Carrera 36 Diagonal Alcaide Policía No te preocupes